Hola, hoy te voy a hablar del cháñar, un árbol nativo que se da en toda la zona de Cuyo, en todo el país. La corteza de esta planta es medicinal, si la haces hervir unos 20 minutos, es bueno para toda la parte respiratoria. Esta es una planta nueva, y se la ha ido podando para que tenga la copa alta. Es una planta melífera, cuando tira la flor, se pone toda amarilla. Esta es una de las plantas más hermosas del lugar. Este es un churqui de cháñar. Mediante la poda, le vamos a elegir un solo gajo, y le vamos a ir sacando las ramitas de abajo para que crezca. Hacerle una taza para que almacene agua es fundamental. Recordemos que del fruto se hace arrope. Con la cáscara del fruto se puede hacer un té, un café, también medicinal. Y de la planta, de la raíz de la planta, se usa para teñir la lana de color amarillo. Hay muchos métodos de poda, hay que saber bien cómo podar un árbol, antes de meterle mano, como se dice. Este es un árbol, es un ser vivo, y hay que tratarlo con respeto. Este nudo mediante la poda lo puede curar, lo puede formar, o lo puede arruinar. Este árbol acá tiene una herida. El labio cicatrizal, se va formando, tiene que cerrar acá. Acá tiene otra lastimadura. La sabiduría popular, dice que se debe podar en los meses que no tengan R. Sería mayo, junio, julio, agosto. Luego, no es correcto podar. La poda de formación, es un método de poda que lleva varios años. Formando el arbolito, hasta que llega al estado de adubo. Si tienes la ocasión de comprar un terreno y tienes que limpiar, despejar, es la palabra correcta, para edificar. Deberías informarte bien, porque la mayoría, todos los árboles en realidad tienen algún tipo de beneficio para el hombre o para la naturaleza. Están mal llamadas malezas. Todas son plantas, que tienen muchísimas propiedades medicinales, o simplemente derecho a la vida. Así que hay que cuidarlas mucho. Cuando uno trabaja en la tierra, ella le da sus secretos. Encontré unos pedazos de cerámica, unos habitantes que vivieron antes, como chingones. En esta tierra, fui muy habitada antiguamente. Son todas piezas que encuentro en el lugar. En otro video te cuento como es el proceso. Si te gusta, le puedes dar like y suscribirte a mi canal. Si te gusta, lo puedes dar like y suscribirte a mi canal. See ya en este video.